Muy buenas a todos, bienvenidos a Big Spain. Yo soy Marcos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy es domingo, son las 4 de la tarde y muchos de vosotros estaréis pensando que hoy os traigo una nueva review. Sintiéndolo mucho, hoy no es así. Y es que ha habido un problema bastante grave con YouTube del que vengo a hablaros. Así que estar muy atentos porque quizás, si no me hacéis caso, no vais a poder ver más vídeos míos. ¿Vale? Os explico. YouTube esta semana ha puesto un nuevo modo llamado modo restringido. ¿Eso qué hace? Bueno, pues a muchos de vosotros se los ha activado automáticamente y eso hace que no podáis ver ni muchísimos de mis vídeos pasados ni tampoco de mis vídeos futuros. Dentro de ese modo restringido no solamente están mis vídeos sino también los de muchísimos youtubers. No solo los youtubers que pongamos imágenes de armas blancas o que enseñemos armas blancas, sino también muchos, por ejemplo, de los que hacen humor, humor negro o contenido para adultos. Cuando hablo de contenido para adultos no me refiero simplemente al sexo sino a un humor picante. Por ejemplo, Rubius, AuronPlay o incluso canales de FIFA, la verdad. Repito, hay muchos de mis vídeos que no estáis pudiendo ver si sois de los que YouTube automáticamente ha activado ese modo restringido. Esa es la mala noticia pero la buena noticia os la voy a dar ahora. Y es que hay manera de saltar ese modo y de que sigáis viendo todos mis vídeos como siempre. Esa pantalla que estáis viendo ahora mismo es mi canal personal, ¿vale? Mi canal de Marcos, mío, ¿no? Vale, pues si os vais aquí a la parte de abajo de vuestro canal, aquí, ¿vale? Lo estáis viendo, veis como en la pantalla principal de vuestro canal veis esta opción que pone modo restringido no, ¿vale? Yo no lo tengo restringido, por lo tanto puedo ver todos los vídeos de Big Spain como estáis viendo ahí. ¿Qué pasa? Que a muchos de los suscriptores YouTube, bien sean menores o no sé por qué, les ha activado este modo restringido y no pueden ver mis vídeos. Ahora os voy a hacer una demostración. Si por casualidad vosotros sois de los que tenéis el modo restringido activo, mirad lo que va a pasar, ¿vale? Ahí tenéis el canal de Big Spain, si vais a vídeos veis como ya no hay listas y, por ejemplo, el primer vídeo que sale mío es uno de hace cinco meses que es el de la Evolution White Christmas. No sé por qué motivo ha considerado que no era para restringir ese vídeo. Todos los que he subido durante todo este año y en los últimos cinco meses, YouTube me los ha quitado, no quitado, pero sí que me los ha restringido y una persona que tenga esa pestaña puesta no podrá verlos. Repito, no solo pasa con mi canal, pasará con todos los canales a los que estéis suscritos, pero a mí me interesa el mío, ¿vale? Si sois de esos, os digo, página principal de vuestro YouTube, creo que lo tenéis que hacer con cada navegador, no estoy muy seguro, pero quiero informaros de que pasa esto, ¿vale? Vais a la parte de abajo, vais a modo restringido y ponéis no. No toquéis eso que ponía de bloquear, ¿vale? Ponéis no, guardáis y lo mismo, vais a ver cómo ya están todos los vídeos activos, ¿vale? Y recordadlo, es muy importante si queréis ver mis vídeos antiguos y también mis futuros vídeos. Aprovecho también a deciros una cosa, y es que muchos de vosotros no sabéis que si queréis estar al día de cuando subo vídeo, hay una forma muy chula de hacerlo para que os llegue una notificación. Y es que si os vais aquí a la parte derecha, donde pone suscrito y donde pone el número de suscriptores, hay esta campanita, ¿la veis? Pues, ahí está, bueno, pues si le dais, os sale este mensaje y ponéis esta pestaña y guardáis, y así cada vez que suba un vídeo os va a llegar una notificación de que lo he subido, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro, ya os digo que os va a pasar con todo el contenido que veáis o con casi todo, que YouTube piense que hay que restringirlo por algún motivo. Así que ya sabéis cómo desactivar ese modo restringido. Si ya directamente entráis y os pone que no, no toquéis absolutamente nada. Pero entiendo que muchos de los menores os va a salir eso automático, así que no podréis ver mis vídeos. En este caso, este, probablemente lo podáis ver porque no estoy cometiendo nada raro ni estoy enseñando nada raro, ¿no? Así que, bueno, pues ya sabéis, nada más. Importantísimo que veáis este vídeo y que sigáis los pasos si queréis seguir viendo más vídeos de Big Spain. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde, si no? Por cierto, se acercan las novedades de 2017, ¿vale? Espero nada más que llegue a España, contar con ellas para que veáis todo lo nuevo que nos depara esta y nuestra querida marca suiza. Nada más. ¡Chao!